Robert Ergas no estaba en el radar de la gente de Pumas, pero sí en el del turco Mohamed. El estratega argentino decidió brindarle una oportunidad para ser el nuevo lateral izquierdo del club universidad. Sin embargo, para conocerlo, ¿quién mejor que él para contarnos de dónde viene y cómo incursionó dentro del fútbol profesional? Bueno, primero que nada agradecerles por el espacio y el lugar a ustedes. Arranco a los 5 años en el bar y fútbol, que llamamos allá en Uruguay, que es una escuelita y demás, hasta los 12. A los 12 ahí Defensor Sporting me integra a su formativa, hago todo el proceso de formación en el club y termino debutando a los 17 para 18 años, ahí en primera división. Como casi siempre pasa, Ergas no inició como lateral, incluso hasta jugó de delantero centro. Pero una visoría de un equipo importante de Inglaterra le cambió el rumbo dentro de los campos de juego. También resaltó que ya tiene todo dominado, pese a que se le dificultaba la marca. No, yo siempre fui extremo, izquierdo, hasta enganche y quizá algún partido hasta juegue 9. Inclusive en el sudamericano, sub y 7, que jugamos en Paraguay, debutó el campeonato de 9, que en el debut con Bolivia termino convirtiendo un gol y todo. Pero luego de ese torneo es que ahí el Manchester me capta, me quiere llevar a Inglaterra y demás. Pero bueno, los scouting del club decían que me veían con visión de lateral y no como delantero. Y ahí fue que me empezaron a probar, a formar y bueno, es un proceso y lleva un tiempo agarrar una posición totalmente nueva para mí. Pero la verdad que nada, estoy muy contento y como te digo, hoy en día soy un lateral. No, hoy en día sí, por suerte me siento muy maduro, tanto en lo futbolístico como en lo mental, que también juega una pasada muy importante en lo mental en cada partido. Y nada, hoy en día la verdad que el déficit mío, que era años anteriores la marca, porque bueno, siempre tuve eso de proyectarme al ataque, del desdoble, de llegar al fondo, de terminar jugada. Me faltaba así cerrar el sector, fogearme un poco más en la marca, pero hoy en día la verdad que soy muy agresivo en ese sentido. Ergas tiene familia e hijos que lo esperan en Uruguay, pero no le significa un problema estar a la distancia por continuar su sueño. Además, dejó claro que tendrá visitas muy pronto. No, la verdad que vengo cargado de energía totalmente. Como te digo, estos meses que no tuve mucha continuidad, prioricé a mi familia ante todo, ante el dinero, ante cualquier otra cosa, que mi carrera inclusive, son muy chicos mis hijos, entonces necesitaba tener tiempo con ellos, estar para ellos realmente. Y nada, la verdad que vengo cargado de energía y van a estar viniendo constantemente, así que no es un problema. Robert Ergas amplió un poco más la historia por la que conoce a Pumas desde hace muchos años. Incluso, por lo mismo, para él es todavía más especial poder formar parte del Club Universidad en este momento. Sí, bueno, mi cuñado, que hace muchos años ya está casado con mi hermana, es un empresario de allá de Uruguay que, bueno, trabaja para una empresa internacional japonesa, que, bueno, se hizo muy amigo de un empresario mexicano que viajaba mucho a Uruguay y era fanático de Pumas. Entonces, cada vez que iba a Montevideo siempre le llevaba alguna camiseta, algún short, algunas medias o lo que sea. Y, bueno, se dio que, por cosas de la vida, del destino, yo vuelvo a un sudamericano sub-15 y, nada, me va a recibir mi mejor amigo con mi cuñado, que era una de las personas que a mí me ayudaba mucho con el tema futbolístico y demás. Y resulta que justo la última foto, que luego meses más adelante fallece mi mejor amigo, la última foto que tengo con él es esa, que está mi cuñado justo con la camiseta de Pumas, mi mejor amigo y yo. Que en ese entonces quizás es una foto más, pero hoy en día, la verdad, que tiene una carga muy importante, ¿no?, el hecho de estar acá. Respecto a la visión que tienen en Uruguay del fútbol mexicano, Ergas afirmó que es una liga a la que se sigue mucho. También destacó los aspectos por los que considera que está por encima de Argentina, aunque no de Brasil. Se sabe mucho porque hay muchísimos uruguayos acá en la liga y, por suerte, la mayoría de los uruguayos y compatriotas sobresalen en los equipos acá en México, entonces la noticia constante es eso, que están compitiendo de una manera importante, sobresaliendo en México y no hay que saber mucho del fútbol para saber que hoy en día la liga mexicana es top en toda América realmente, ¿no? Para mí, ni que hablar que, bueno, lo económico es uno de los motivos importantes, sin lugar a dudas, pero considero también, sobre todo, la infraestructura que tiene cada equipo, lo profesional, todas las áreas que abarca cada equipo. Quizás un equipo más, menos que otro, pero, bueno, trabajan de una manera sumamente profesional en el área de prensa, doctores, recuperación, materiales de trabajo y demás, que hace que eso sea una institución seria, una institución profesional y, bueno, eso obviamente cotiza a la liga, ¿no? Ergas confesó que Mohamed lo tenía en el radar desde hace un año. Para él, es relevante que un tipo de su experiencia se fije en sus cualidades para un proyecto que apenas arrancará con firmeza en este apertura 2023. No, la verdad que, obviamente, lo conozco porque es un entrenador con una trayectoria increíble, un entrenador que compite, que ha hecho competir a equipos que anímicamente venían muy abajo, equipos que los agarra quizás sin él haber armado un plantel y los hace competir, porque, bueno, tiene ese contagio y esa forma de enseñar a los jugadores es muy buena. Y, bueno, como me enteré que ya hace más de un año que me seguía y demás, la verdad que es un privilegio para mí, claramente, y, bueno, tratar de demostrarlo con rendimiento, esa confianza que me dio y, nada, respaldarlo ahí, adentro de la cancha. Para Ergas no hay medias tintas. Él quiere ser el mejor de México en su posición y ya trabaja para conseguirlo. Y, realmente, de acá a seis meses, que es el corto plazo y la primer meta que tengo individualmente, es tratar de ser uno de los mejores laterales de la liga, realmente, con la humildad del mundo, con mucho trabajo, cuidándome, sacrificándome por el plantel, por el equipo, el cuerpo técnico, como te digo. Pero, bueno, nada, realmente estoy muy motivado, me tengo muchísima fe y, nada, tengo ganas de crecer. Robert ya lleva unos días con el plantel y quiso resaltar uno de los aspectos más fundamentales que tienen los jugadores aureazules. Sí, me gustaría resaltar que no es fácil de encontrar en el fútbol en general la calidad humana que hay como núcleo. Es muy difícil llegar nuevo, extranjero, solo, a un equipo importante, como lo es Pumas, además, y sentir que sos uno más automáticamente, que cualquier, sea mexicano, sea colombiano, sea quien sea, te da una mano, te dice, che, te ayudo en lo que necesite, cualquier cosa me escribí. Y, la verdad, que eso habla muy bien de la calidad humana que maneja el plantel, que es un pilar muy importante para poder pelear algo, ¿no? Sin equipo es muy difícil. Pues, Ergas es un elemento al que le gustan los tatuajes, por lo que nos explicó un poco de los más llamativos para él. También nos dejó saber que le gustaba dibujar, y justo se tatuó una caricatura que salió de su propia mano. Bueno, acá tenía el nombre y mejor amigo falleció, que bueno, con el paso del tiempo se empezó a quedar feo, así que nada, además me lo quiero hacer con su cara en la espalda. Tenía tatuajes que, bueno, cosas de adolescente, por eso arranqué la manga Blackout. Acá está el nombre del barrio donde me crié, que se llama Malvin Norte. Bueno, en el pecho tengo el nombre de mi mamá, que es muy importante y es uno de los pilares más importantes de mi vida en general. Este, acá tengo una caricatura, siempre fui muy de las caricaturas y siempre me gustó dibujar. Este, así que bueno, este es un dibujo que hice yo inclusive, por eso me lo quise tatuar. Y bueno, nada, por ahora. Y este realmente es porque me encantaba Nicky Jam y quise hacerme algo parecido en su momento y cosa de adolescente. Al final, y a menos de 30 días de su debut en la Liga MX, Robert Ergas aprovechó para mandarle un recado a toda la afición de Pumas. Claramente soy juzgado por mi rendimiento dentro de la cancha, más allá de lo que pueda decir fuera. Sabía que las dudas iban a ser parte y iban a existir cuando diera este paso, pero la realidad es que, nada, que estoy preparándome a morir, brindándome al 100, acondicionándome a la ciudad rápidamente, adaptándome al ritmo del juego y demás para poder demostrarles a la afición que estoy preparado para cuidar ese lugar y hacerlo de una buena forma. Un trabajo de Brian Sales desde la pretemporada de Pumas en Acapulco. Análisis Puma.